Música 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 Vuestro primer día, de vuestro primer año De los varios Que vais a estar aquí en este centro Supongo que venís un poco No sé, si nerviosos a lo mejor Hoy lo espero Música La primera, hablando de nuevas caras, es presentar a los compañeros y compañeras profesores que están aquí y que somos el equipo directivo, el equipo directivo es José Luis, también lo conocéis ya, la mayoría, que es el orientador del centro, también una figura nueva este año que no teníais en el colegio, y que es el secretario también del instituto, Teresa, que es la jefe de estudios, ella es profesora de matemáticas, pero no os va a dar clase a vosotros, y a mi izquierda están las tres tutoras de los tres grupos que os van a impartir clase en este curso, ¿de acuerdo? Lito es profesora de ámbito sociolingüístico y ella es tutora de primero A, Celia es tutora del ámbito científico-tecnológico y tutora de primero C, y Silvia es también profesora del ámbito sociolingüístico y tutora de primero B. Las tres son vuestras tutoras, en el ámbito son siete horas de clase, y entonces van a tener la oportunidad de conoceros muy bien a todos, y de poder trabajar muy directamente con cada uno de vosotros, y además tienen, tenéis la hora de tutoría. Entonces ellas van a ser vuestros tres referentes principales en el desarrollo del curso, además de la figura del orientador, que también es primero, es una figura importante, y de la jefatura de estudios. Hoy tenéis una mañana con una serie de actividades que os voy a explicar ahora, y luego voy a pasar la palabra a mis compañeros y a quien, bueno, con las tutoras, es que tenéis luego en clase tiempo para hablar, ¿no? Para que también nos dirijan unas palabras de bienvenida. Entonces hoy vamos a estar aquí un ratito haciendo una bienvenida y una primera toma de contacto con el centro. Cuando terminemos aquí, vamos a desplazarnos todos a las gradas, el campo de deportes, que es donde hacemos la foto del primer día. Tenemos la foto del primer día de todos los cursos que han pasado por el instituto, entonces de todos los años. Si la habréis visto algunos, muchos de vosotros tenéis ya hermanos en el centro, y esa es la foto en que cuando terminéis, después de cuatro años o de seis años, os parece increíble lo pequeños queráis cuando entrasteis. Entonces es una foto que siempre, luego, os gusta mucho tener. Y empezáis hoy. Entonces, bueno, aquí empieza una nueva vida. Una nueva vida que os va a llevar por lo menos cuatro años, a unos cuatro años, a otros seis años. Con lo cual este va a ser el sitio en el que paséis más horas de vuestra vida, aparte de vuestra casa, pues va a ser el sitio en el que vais a vivir más tiempo en los próximos años. Con lo cual es un día muy importante, y además es muy importante que vosotros os planteéis ahora en este primer momento qué es lo que queréis, qué es lo que esperáis de esta cantativa, dónde vais y para qué estáis aquí y cómo queréis que funcione todo. Entonces, yo ya hablamos en... ¿Os acordáis cuando vinisteis en el... En el tránsito. En el tránsito en junio, que estuvimos hablando de muchas cosas. Aquí tenemos un centro en el que esperamos que todos estéis muy a gusto, que lo paséis muy bien, pero también hay que trabajar mucho para aprender, ¿vale? Entonces yo lo que espero es que todos vengáis con esa nueva disposición. Los que sois muy estudiosos, pues que sigáis. Los que a lo mejor os ha ido peor en la primaria, pues que ahora es el momento de hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero, empezar trabajando y empezar motivados. ¿No? Tenemos asignaturas nuevas, tenemos un montón de cosas. Con lo cual yo quiero daros un mensaje muy optimista y ya sabéis, trabajo sí, pero también pasarlo bien y también venir aquí a ser feliz, ¿vale? Con servicio. Ya. Bueno, vamos a ver. Siguiendo las palabras de Teresa, fijaros, los que estéis con nosotros en secundaria van a estar cuatro años, luego van a hablar por otras personas que quieran hacer la actividad totalmente con nosotros, con lo cual ya estaréis seis. Y estos años son muy importantes para la actividad. Yo estoy seguro que la gran mayoría de vosotros, incluso ya os preguntaré, si yo os dijera que os gustaría llegar a ser mayor, mucho lo que habéis pensado. Incluso mucho gusta, que sabéis ya que tendréis que estudiar. Quien no lo sepa, pues tenemos estos cuatro años para ir pensando un poquito, os vamos a acompañar en tutorías. Muy importante para que cada uno, cuando termine el cuarto de eso, de forma seria, responsable y con conocimiento, sepáis qué camino hay que ir correcto, ¿vale? Habrá gente que viene a la cena de la cieratua, porque hay que ir a la universidad, y otra vez por estar personal y de acuerdo, pues yo voy a cumplir los formativos de grado medio, porque de ahí igual me quiero incorporar a trabajar antes, o luego hacer un grado superior, incluso ir a la universidad, con lo cual a mí me gustaría que eso, pues lo vayáis tomando con tranquilidad, pero sí con seriedad, para el baño. Es que nos respetemos y respetemos a los demás. Bueno, aquí tenéis derecho a venir, uno con el pelo verde, si le gusta el pelo verde, otra persona, si le gusta, pues traer un colgante de un tipo de vestido, ven y vestido de otra forma, lo ven y vestido de otra. En esto, ¿qué pone de atrás? Escuchad, esto es muy importante. Nosotros no queremos que aquí nadie venga a sufrir un día, porque al gracioso, a la graciosa de tu, no se le ocurra la broma y que crees que es peor en el vestido. Eso no, en este centro, eso no lo toleramos, por lo cual es importante que aquellas personas que se relacionan de esa forma, empiecen a pensar que no es el sitio. Y quien lo estáis pasando mal, no tenéis por qué pasar. Vuestra tutora, cada quiera tutora, cualquier tema es de factura de estudio, la dirección tuyo, por lo cual aquí hay que estar a gusto, ¿vale? y la mayoría no vais a estar. Hay en edad de equivocarnos, y para eso estamos los mayores, para decir, oye, de esa forma no hay que hablar de esta forma, hay que respetarse de esta forma, y eso me gustaría que no lo dejéis. Es decir, yo sin cálcula de esa confianza, que estéis a gusto y que todo el mundo tiene derecho a estar y en mi ser como es, ¿de acuerdo? Si trabajáis todos los días, hay alguno de vosotros, igual está acostumbrado a sacar un bien en el examen y aprueba todas las asignaturas. Y a lo mejor está los compañeros, aquí eso no es posible. Es decir, si tú sacas un bien en el examen, pero luego no hacer un trabajo diario y no respetar a los compañeros, posiblemente suspenda la asignatura. Por lo cual, se valora mucho el trabajo diario en clase y la actitud y el comportamiento con el profesor y con los compañeros. Por lo cual, quien hace eso, pues puede aprobar. Incluso alguno de vosotros que aquí está suspendiendo igual asignaturas, pues si trabajáis diariamente, hacéis lo que vuestros profesores lo vayan diciendo y lo respetáis y participáis, podéis aprobar las asignaturas también. Así que veis que un poco eso también es importante, ¿vale? ¿Qué más? Luego, también muy importante, que por la sala aprovechéis el tiempo. Yo, cuando pase una semanita, os vamos a quitar luego por el grupo. En el departamento de la educación vamos a preguntar, incluso en alguna ficha, vamos a preguntar, ¿qué hacéis por la tarde? Y algún dice, bueno, ¿y qué hacéis por la tarde? Pues no, es importante también esta edad que por la tarde aproveché vuestro tiempo libre, porque eso os va a formar como persona. Y además, lo vamos a hacer en cosas que nos gusten. Si a mí me gusta bailar, pues por lo menos bailo por la tarde, aparte de hacer las tareas que os pongan en casa. ¿Por qué es importante hacer cosas que nos gusten? Porque eso nos produce que endorfina, nos sentimos bien y nos da fuerza para hacer aquellas cosas que nos gustan menos. Estáis capacitados y preparados para sacar de otro curso. Por lo cual, ánimo y vamos ya por él. ¿Vale? Bienvenido y bienvenida, mucha suerte y seguro que lo vamos a conseguir y vais a pasar cuatro años secundarios maravillosos, vais a aprender un montón y os vayáis a formar como alumno y como persona. ¿Qué tal? Felices en el centro, como ha dicho Trens, aquí queremos que estéis muy contentos y muy felices. Pero eso sí es importante. Igual que es importante respetar cuando alguien está hablando. Entonces, habéis visto que antes estaba yo hablando, habéis empezado a hacer un murmullo y yo me he callado. Porque no se puede, o sea, yo no puedo hablar y que los demás estén hablando, pero igual que yo un compañero, si un compañero está hablando tenemos que escucharlo. ¿Vale? Eso es otra norma que tenéis que tener clara desde el principio y que además los profesores y los estudios y las tutoras se van a encargar de trabajarlo y de que lo asumáis así y lo hagáis así desde que llegáis. ¿Vale? Después, el horario es el que os hemos comentado, el que os hemos dicho, tenéis dos recreos y otra cosa importante que yo creo que ya sabéis, pero bueno, vamos a recordarla, es que en cada hora de clase se cambia de aula. Entonces, en el horario que os van a dar, que os lo van a repartir ahora, veréis que en cada hora viene la materia, el profesor y el aula. Puede que al principio estéis un poco despistados, aunque el centro es muy chiquitito, pero estéis un poco despistados, no os preocupéis, los primeros días es normal que a lo mejor os despistéis de una aula a la otra, enseguida vais a saber a dónde tenéis que ir y os vais a mover sin dificultad. Eso implica que tenéis que llevar la mochila con vosotros. Nosotros intentamos que la mochila tenga el menor peso posible, por eso además no tenemos libros de texto, en la mayoría de las materias y en pedo cuadros no por cada asignatura, siempre lo que queremos o lo que recomendamos es que traigáis un solo archivador con hojas que podáis ir luego sacando cuando en cada, cuando en la materia ya tenéis muchas. O sea, que hay que intentar que el peso de la mochila sea el mínimo porque vais a tener que desplazaros con la mochila de una aula para vosotros. ¿Vale? Entonces, en los primeros días, pues sí, tranquilizaros que hasta que cojáis el hilo de dónde está cada clase igual tenéis un poquito de despiste pero no pasa nada. Aquí podéis libremente dirigiros a quien queráis. Nosotros estamos en un despacho, todo el equipo directivo y en este pasillo ese despacho está siempre abierto. Es muchísimo mejor que el que tenga cualquier problema cuanto antes venga y nos lo cuente para que los problemas crezcan y se hagan grandes bolas. Entonces, a nosotros, si alguien se siente mal por lo que sea, venís y nos lo decís para que lo solucionemos lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier tipo de dificultad. Igualmente, os podéis preguntar y dirigir libremente a cualquier otro alumno del centro. Aquí no hay eso de que los mayores se van a meter con los pequeños ni nada de eso. Al revés, si vosotros le preguntáis a un chico mayor porque no encontráis algo porque no sabéis qué hacer con alguna cosa, pues encantado de la vida que os lo va a solucionar y os lo va a resolver. Entonces, no tengáis problema con nada. ¿No? 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 ¿No?